¡Suscríbete al canal! Evidentemente hay una especie de puerta por donde podemos entrar. Vale. ¿Y podemos hacer algo aquí? Oh, vale, vale, vale. Esto es interesante. Claro, porque he pasado por ahí. A ver, lo que está pasando aquí... Bueno, claro, podemos empezar con el azul aquí, también es verdad. Ah... El rollo es que el amarillo no lo estoy cogiendo, porque tengo que subir... Uno, dos, tres... Sería... Uno, dos, tres... Pero claro, no puedo. O sea, tengo que hacerlo desde abajo. Por lo tanto, es una cuestión de llegar hasta aquí, creo. Uno, dos, tres... Cuatro. Cuatro, sí. Tuverías uno, dos, tres... Vienes para acá... Pasas para aquí... Eh... ¡Ea! Otro de estos lugares... En donde lo único que se ve es un... Una cosa de estas. Y no parece ser ninguna pista para... Algo ambiental ni nada. Así que ahora mismo yo no entiendo muy bien para qué sirve esta una. Sí es interesante haber venido aquí, yo qué sé. Y total, no cuesta mucho abrir esa puerta. He tardado un poquitito en poder verlo y tal, pero... Lo que he hecho ha sido dejar el amarillo y el azul encerrando el segundo punto negro. Vale, vamos a escuchar la cinta. Que es lo que había descubierto aquí. Y también me había fijado en que esto está sobre una base metálica. Que puede dar exactamente igual, pero... De resto, aparentemente, todas las piedras están como... O sea, aparentemente está... Todo este lugar es de piedra como tal. Entonces, me parece bastante curioso. Aparentemente han reunido unas cuantas. No sé por qué las reúnen aquí ni nada. Pero esta precisamente tiene una base metálica. Pero bueno, vamos a ir a la cinta y... A ver, ¿qué me quieren contar? Up there, you go around every hour and a half. Time after time after time. You wake up, usually, in the mornings. And just the way that the track of your orbits go, you wake up over the Mideast, over North Africa. As you eat breakfast, you look out the window as you're going past. And there's the Mediterranean area, and Greece, and Rome, and North Africa, and the Sinai. The whole area, and you realize that in one glance, that what you're seeing is what was the whole history of a man for years. The cradle of civilization. And you go around, down across North Africa, and out over the Indian Ocean, and look up at that great subcontinent of India, pointed down toward you as you go past it. And Ceylon off to the side, Burma, Southeast Asia, out over the Philippines, and up across that monstrous Pacific Ocean. And then, vast body of water, you've never realized how big that is before. And you finally come up across the coast of California, and look for those friendly things. Los Angeles, and Phoenix, and on across El Paso. And there's Houston. There's home. And you look, and sure enough, there's the Astrodome. And you identify with that, you know? It's an attachment. And down across New Orleans, and then looking down to the south, and there's the whole peninsula of Florida laid out. And all the hundreds of hours you spent flying across that route, down in the atmosphere, all that is friendly again. And you go out across the Atlantic Ocean, and back across Africa. And you do it again, and again, and again. And that identity, that you identify with Houston, and then you identify with Los Angeles, and Phoenix, and New Orleans, and everything. And the next thing you recognize in yourself, is you're identifying with North Africa. You look forward to that. You anticipate it. And there it is. That whole process begins to shift of what it is you identify with. When you go around it, in an hour and a half, you begin to recognize that your identity is with that whole thing. And that makes a change. You look down there, and you can't imagine how many borders and boundaries you crossed again, and again, and again. And you don't even see them. At that wake-up scene, the Mid-East, you know there are hundreds of people killing each other over some imaginary line that you can't see. From where you see it, the thing is a whole. And it's so beautiful. And you wish you could take one from each side in hand and say, Look at it from this perspective. Look at that. What's important? And so a little later on, your friend, again those same neighbors, another astronaut, the person next to you goes out to the moon. And now he looks back and sees the Earth, not as something big, where he can see the beautiful details, but he sees the Earth as a small thing out there. And now that contrast between that bright blue and white Christmas tree ornament and that black sky, that infinite universe, really comes through. The size of it. The significance of it. It becomes both things. It becomes so small and so fragile. And such a precious little spot in that universe that you can block it out with your thumb. And you realize that on that small spot, that little blue and white thing is everything that means anything to you. All of history and music and poetry and art and war and death and birth and love, tears, joy, games. All of it is on that little spot out there that you can cover with your thumb. And you realize that that perspective, that you've changed, that there's something new there, that relationship is no longer what it was. And then you look back on the time when you were outside on that EVA and those few moments that you had the time because the camera malfunctioned, that you had the time to think about what was happening. And you recall staring out there at the spectacle that went before your eyes. Because now you're no longer inside something with a window looking out at a picture. But now you're out there and what you've got around your head is a goldfish bowl. And there are no limits here. There are no frames. There are no boundaries. You're really out there, over it, floating, going 25,000 miles per hour, ripping through space, a vacuum. And there's not a sound. There's a silence, the depth of which you've never experienced before. And that silence contrasts so markedly with the scenery and the speed with which you know you're going. That contrast, the mix of those two things, really comes through. And you think about what you're experiencing and why. Do you deserve this? This fantastic experience? Have you earned this in some way? Are you separated out to be touched by God, to have some special experience here that other men cannot have? You know the answer to that is no. There's nothing that you've done that deserves that, that earned that. It's not a special thing for you. You know very well at that moment, and it comes through to you so powerfully, that you're the sensing element for man. You look down and see the surface of that globe that you've lived on all this time, and you know all those people down there. They are like you. They are you. And somehow you represent them when you are up there. A sensing element that point out on the end, and that's a humbling feeling. It's a feeling that says you have a responsibility. It's not for yourself. The eye that doesn't see does not do justice to the body. That's why it's there. That's why you're out there. And somehow you recognize that you're a piece of this total life. You're out on that forefront, and you have to bring that back somehow. And that becomes a rather special responsibility. It tells you something about your relationship with this thing we call life. And when you come back, there's a difference in that world now. There's a difference in that relationship between you and that planet, and you and all those other forms of life on that planet, because you've had that kind of experience. It's a difference, and it's so precious. And all through this, I've used the word you, because it's not me. It's not Dave Scott. It's not Dick Gordon, Pete Conrad, John Glenn. It's you. It's us. It's we. It's life. It's had that experience. And it's not just my problem to integrate. It's not my challenge to integrate, my joy to integrate. It's yours. It's everybody's. Russell Schweickhardt, 1975. I'm going to put it again, as it's more obvious. It's very long. But I think it's super... I mean, it's very well done to have put it here. Because at one point, I've moved the camera from here to here. Because I was talking about... You deserve to see this view. You deserve to see absolutely all this. Ver todo lo que has hecho, ver en perspectiva que todo ese pequeño problema que has tenido con un puzzle que estaba aquí o un puzzle que estaba aquí. Esta cosa, esta cosa que me dio tantos problemas, o más bien esta, por ejemplo, es algo totalmente minúsculo, por ejemplo. Y lo mismo con esto, por ejemplo. Incluso los laberintos son minúsculos en comparación, o sea, vistos así. Y ya no solo habla de la vista en perspectiva, digamos, física, sino en cierto modo creo que está hablando también de que has visto, o sea, ahora mismo miras así, ves todos los láseres y piensas, yo he completado esto, yo he completado esto, y esto, y esto, y esto. Y empiezas a contar todo lo que has completado, y dices, y lo ves como en perspectiva, ves que has completado absolutamente todo eso, y entonces empiezas a decir, pues quizás cada una de estas cosas era más pequeña de lo que te podías imaginar, ¿no? No era tanto problema y simplemente necesitabas un poco de tiempo. Oh, es verdad, está el señor que escala aquí, o la señora, no lo sé, persona. No sé, tiene un... no sé, me ha molado. Esta me ha molado bastante, la verdad, está muy bien, y sobre todo la posición. Ahora sí, vamos a bajar por aquí. Hay... Vídeos... ¿Son cámaras? ¿Hay cámaras? Es un poco complicado completarlo desde aquí, la verdad. Es un poco complicado completar todo desde aquí. Obviamente no puedes hacer esto. Pero tienes que pasar por ahí. ¿Qué? Esto está mal. ¿Ok? ¡Oh! ¿Y cómo hago esto? Espera. Ni siquiera llego. ¿Ah? ¿Dónde le he dado? ¿Vale? ¡Oh! Vale. Porque está como... Debería estar más abajo. Ah, ya entiendo. El rollo es... ¿Tengo que hacerlo desde aquí? Ah, vale. Es que no lo veo. ¿Qué? No, pero espera. Hay uno arriba que no he cogido. ¿Qué? Este. Creo que he cogido ese. No lo sé, no estoy seguro. Vale, no. Me falta ese. Tío, es que apenas se ve desde aquí. ¿Hay que hacerlo desde aquí 100%? Ahí... Hay un montón de pisos. Un segundo. Hmm. ¿What? ¿Qué? 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 Ah, claro. Jeje. ¿Al menos? ¡Qué guapada! No me acostumbro, tío. ¡X! Me cuesta, tío, me cuesta un montón. Vale. Claro, por eso mismo... Esto se puede hacer desde aquí. ¡Ah! Y hay otra ahí. ¡Ah! ¿Qué he pasado por en medio? No puedo pasar por en medio. ¡Qué guay! Claro, esto debería estar aquí. ¿Lo he hecho mal? Es una. Una, dos, tres. Todo para acá. Y todo para abajo. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Una, una, dos, tres. Aquí. ¿What? Una, ¿no? Derecha. Ahora subo una. Y dos. Giro para acá. No. Pues no sé qué estaba haciendo mal. O se gira la cámara. Como no me puedo mover... Se gira directamente la cámara y se traba. Qué curioso. Puedo poner tres en cualquier forma. Y aquí... Pueden ser de cualquier forma también. Bien. Y esta ya ni la veo. Vale. Vamos a darnos un volteo para arriba. Vale, lo que no quiero es hacer esto. Pero así no puedo hacerlo. Ah... Claro, no puedo hacer nada a esto, vaya. Vamos a dejarlo así, de momento. Pero claro, estoy haciendo lo mismo. Aquí hay un punto. O sea, mejor sí. Aquí hay un punto. Desde aquí no voy a poder Vale, pensé que había cristal Por dentro Estaba pensando todo este rato Que quizás había cristal Vale, vale, vale Esto lo facilita todo bastante Vamos a ver que hay aquí Esto se parece al monasterio De hecho es el monasterio Porque ven las tres aquí La forma del edificio Pero no Not quite en verdad Hay otra cinta aquí Pero la voy a dejar, vamos a hacer primero todo esto Esto podría hacerlo La verdad, si También podría intentar hacer esta Ya que estamos Que no sé para qué sirve Pero ¿Por qué no? Vale Vale, vamos a repetir lo que estábamos haciendo Cuatro aquí ¿Cuántos son estos? Son cuatro también Puedo entender que sea algo tipo Esto Sé que está mal Pero que puedo entender que lo de la forma sea algo así ¿No? Claro Teniendo esto en cuenta Tendríamos que encerrar el negro abajo Lo cual yo creo que es bastante fácil Lo único que hay que hacer es hacer esto Lo único que hay que hacer es hacer esto ¿Por qué? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Amigo, vale, claro En ese caso hay dos posibilidades Que sea Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro O Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Si hacemos Esta Sería algo como esto Hasta aquí Y cerrar aquí Por lo cual se queda esto También puede ser Uno, dos, tres, cuatro Aquí Y cuatro para acá Pero No A no ser que sea aquí Si es aquí ¿Cómo es? Algo así Ya empezamos mal No Así no puede ser Si es así No puede ser Porque entonces estás dejando blanco y negro aquí A no ser que hagas esto Eso ha powerado algo con el cable Que a saber qué narices es Ah Genial Soy la persona más desordenada del universo La verdad Se ha empezado haciendo aquello He venido He hecho uno de este Y he dicho Mejor hago esto Vale Son dos y tres Si ponemos por ejemplo Que sean tres Y luego dos aquí Sería algo como Esto Ups Ups Así que se estaría quedando eso Por lo tanto Por lo tanto Se puede hacer esto No No, está aquí Ah amigo Vale Claro Bueno Bueno Pero eso no es problema Ah Qué complicado Supongo que habría que completarlo Para abrir una puerta Puede ser Oh Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veo esto, ¿vale? O sea, este tiene que ser así, me imagino, ¿no? Lo que tengo que hacer es cerrar el blanco de ese negro. ¿Cómo cierro eso? Porque tendría que ser así. Y así tampoco puedo. ¿Perspectiva? No parece. Parece que son tres. Y también powerea la salida de esto. Vale, a ver, no puedo pasar para acá, no puedo pasar para acá. Porque si, los dos blancos y tal, pues vale. Pero se queda esto. Si quiero alejar eso... ¿Qué siempre va a pasar esto aquí? ¿Cómo cierro esto y esto? Puedo hacer así, no puedo. Puedo hacer así, no puedo. Puedo hacer así, no. Así, no. ¿Cómo funciona esto? A ver. ¡Puedo hacer así, no puedo hacer así! ¡Puedo hacer así! ¡Puedo hacer así! Tiene que haber una forma Pero no la estoy viendo No creo que tenga que ver con esto Yo no veo ninguna forma No veo ninguna forma Voy a darme la vuelta Y terminar estos aquí A poder ser Tienen que estar ambos puntos juntos Ah, no puedo pasar por ahí ¿Eh? Mi tienen que hablar Se siente malo No importa Si se siente malo No sé Es que si hago por ejemplo esto. Yo ya no puedo resolverlo. Ok. Y aquí ya no estoy viendo un carajo. Así que. Me voy a dar otro volteo. Aún así creo que. Vamos a continuar en el stream. Pero vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao.